Hola gente de la música, volvimos con otro review, en este caso uno muy esperado ya que bueno, es una marca que nunca tiene stock, ahora bueno, volvió a entrar este año a Argentina llegó el nuevo embarque de guitarras Córdoba, algo que está dando mucho resultado en Argentina la verdad que se está vendiendo muy bien y la gente ya está tomando la marca como una de las más importantes la marca Córdoba, en realidad la historia de Córdoba es que Córdoba Music Group compró la marca de guitarras acústicas que seguramente recordarán Gill, era de Fender y Córdoba Music Group le compra a Fender la marca Gill ahí empieza a fabricar estas guitarras que la verdad que son de una terminación por los valores que manejan impecables, impresionantes en este caso estamos probando más que nada el modelo C5 que es el que viene a competir más que nada con las marcas nacionales son guitarras de tapa de cedro canadiense, macizas y con los aros y fondo de caoba importante traen un ecualizador con afinador Fishman que es de lo mejorcito la verdad y como muy importante a diferencia de las marcas nacionales traen para poder calibrarle el mástil, cosa que en las guitarras nacionales casi creo que no se ve que es muy importante ya que las guitarras si no tienen, si se te tuerce un poco el mástil y no tiene la varilla para poder corregirlo la verdad que la guitarra no se puede calibrar y en el caso de muchas guitarras nacionales directamente hay que cambiarla o descartarla la verdad que Córdoba está dando muchos resultados, aprovechen porque entra una vez al año hay poco stock, obviamente siempre el mejor precio lo van a tener acá en la sala de instrumentos musicales este es el modelo C5C así suena la guitarra desenchufada tiene muy buen brillo la verdad que es una guitarra que funciona muy bien maneja más o menos los valores de una guitarra buena nacional pero la verdad que la terminación es otra cosa también traen todos contrastes de alpaca y ya de fábrica vienen con cuerdas avares ya que también son los fabricantes de las cuerdas avares muy buenas las clavijas en el caso del modelo que viene en color negro trae unas clavijas con la paleta de ébano este modelo es un poquitito más caro que las otras C5 pero la verdad que una guitarra de una terminación muy buena muy muy buena esto si quieren bueno venir a conocerla sin compromiso está toda la serie aprovechenla también hay un modelo estudio que es la verdad que para un modelo estudio es demasiado guitarra también viene contraste de alpaca se puede calibrar el mástil ya que también trae varillas de afinación y viene con un pack de una funda, un afinador y un par de accesorios para comenzar con una guitarra ya buena me hace recordar mucho al modelo de estudio de Yamaha muy buena guitarra toda la serie de Córdoba es muy buena la verdad si quieren pasar a conocerla sin compromiso si nos quieren consultar abajo vamos a dejar en la descripción más o menos las redes, los teléfonos nuestros para poder comunicarse y bueno ya saben como siempre que el mejor precio está en la sala de instrumentos musicales los teléfonos y Gracias por ver el video.